También quiero felicitar a los profesores que participaron en el concurso de comprensión lectora. Cientos de maestros han participado aquí en la provincia de Cayetle y en la zona norte. ¿Y por qué comentamos el tema de la lectura? Porque es fundamental de él. Y un maestro que le gusta la lectura, estoy seguro que llegará al aula y le dirá, jóvenes, vamos a leer tal obra. O vamos a leer un cuento, o vamos a recitar una poesía. Por eso es que comentamos los concursos y mantendremos esta política. ¿Por qué? Porque hay necesidades muchas veces en los hogares. Pero la única manera para poder salir de una situación difícil es la educación. Puede haber falta de recursos, puede haber a veces gente en situación de pobreza. Pero la pobreza no es un destino, nadie está condenado a estar en una situación de pobreza. Si se revierte ello, ¿en base a qué? Al estudio, al estudio, al estudio, al estudio.